¿Le exigirías a tu esposo que busque un trabajo si tiene una lesión que lo mantiene incapacitado? No, no le exigiría por su lesión que tiene. No, porque siento que yo podría hacer algo al respecto para ayudar. No, definitivamente no. Las lesiones cuando son reales y no te permiten trabajar es por eso. Entonces habría que apoyarlo, habría que ayudarlo y habría que sacar a la familia adelante. Ahí estaba yo pensando en tantas cosas. Imagínense ustedes si todos aquellos matrimonios que dicen amarse y comienzan también el camino y ese proyecto de vida, de pronto abandonan el barco porque a la pareja le maban, ¿no? O porque sufren de algún accidente. ¡Qué injusto! Al contrario, es como para que digamos, mira, pues vale el lado bueno, ¿no? Por algún motivo tuviste el accidente, te tocaba que te apapachara, que te quedaras en la casa, que estés con los hijos, acolchonarle la vida, hacerle la vida un poquito más leve, más humana, ¿no? Son las pruebas del amor. O sea, el verdadero amor tiene que pasar por esas pruebas y es allí donde vemos de qué estamos hechos. No solamente el amor es sexualidad, no solo es romanticismo, sino tiene que ver con el nivel de compromiso que estableces con el otro y eso significa que estoy para ti cuando tú me necesitas y sobre todo en momentos como estos, en pandemia mucha gente se quedó sin trabajo y quien se quedaba en casa sale a trabajar, se invierte en los roles, se invierte en los papeles, sí puede causar fricción, frustración, muchas cosas, pero tenemos que hablarlo y tenemos que sacar adelante a alguien y sobre todo ustedes teniendo cinco hijos. Aquí, sí, en este sentido, tú no estás mostrando esta parte solidaria después de 15 años que tu marido, a pesar de que tenía 15 años cuando lo conociste, que era un verdadero niño y se enfrentó como un hombre a mantener a la familia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjate, sufre de este estado mental de ira, que si ella hubiese apoyado a su marido, hubieran acudido a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ¿no? San Antonio va a 32 para que toda la gente acuda, él pudo haber demandado a su patrón, él se hubiera llevado su incapacidad por invalidez ya permanente, hubiesen recibido el monto que ya él recibía como salario y no estarían sufriendo ahorita el estrés por estar trabajando. Pero fíjate, qué importante lo que dijiste, porque para esto es este foro, precisamente así nació la idea, informarnos. Porque la gran mayoría de las veces este tipo de situaciones sucede por desconocimiento de nuestros derechos, porque no nos damos a la tarea de informarnos, de conocer la ley. Que realmente digo, no voy a estudiar una carrera de abogado, verdad, ni leyes, que es muy complicada y aparte tienen que estar todo el día ahí encima y demás, pero oye, lo básico cuando menos. O sufro algún tipo de este tipo de situaciones, pues cuando menos saber qué hacer y no quedarme petrificado o, ay no, ya me caí, pues ya ni modo, echarle ganas porque no me puedo ni mover, pero ahí voy. Podemos empeorar todavía. Así que, Julio, pues cuentas con nosotros para hacer lo correcto y para que se te haga justicia en todos los sentidos, pero sobre todo, y a mí es lo más importante, independientemente de lo demás, que también es importante, tu salud. Tienes 31 años, por Dios, ni modo que te la pases el resto de tu vida así. Ya imagino los dolores. No, sí. Y luego con el frío, ay no, Dios santo. Bueno, ¿qué onda con Ricardo? ¿Y sabes qué, Rocío, la salud mental? ¿También? La salud mental, hablas de derechos, pues también el derecho a un buen trato, un trato digno, a una vida libre de violencia. Así es. ¿Qué onda con Ricardo? ¿Le imaginaba el dolor que tiene y luego el dolor de la mujer que se carga? El papá de mis hijas. Sí. ¿Qué onda? Ya tiene mucho tiempo que no tengo contacto con él. ¿Cuánto? Pues bastante, desde que mi niña nació, Leupita. ¿14, 15 años? Sí. ¿Y? No volvía a saber de él. ¿Y qué harías si los vieras? Pues nada. ¿No te interesa? No. ¿No? Está aquí. ¿Para qué? No lo sé. A ver, Ricardo, adelante. Lo descubrimos juntos, ¿no? Y vemos qué es lo que tiene que decir Ricardo, quien efectivamente se fue a vivir a Estados Unidos. Pasó 14 o 15 años, Ricardo, bienvenido. ¿14 o 15 años en Estados Unidos? Casi 14 años, Rocío. Casi 14 años. ¿En dónde andó, Boiga? ¿En qué estado? En Tennessee. Ok. ¿Eres un bueno para nada? ¿Cómo? ¿Y a qué venís? ¿Cómo bueno para nada se hizo cargo de sus hijas? Pues si no, no puede mantener a la familia, ¿cómo se va a hacer cargo de mis hijas? Por eso vine, Rocío, por eso vine, porque quiero recuperar a Diana y quiero hacerme cargo de mis hijas y también de los hijos de este inútil. Después de 14 hijos. ¿Y tú ya qué te creció tus hijas y ahora vienes aquí? Después de 14 años, yo después de 14 hijos es que me impactó, me impactaron 5 y ya la 20, 9 más. A ver, por favor, respeto por favor. Ricardo, el señor, yo creo que cuando menos, oye, gracias por haberme echado la mano porque él ha sido el padre para las dos mayores de 19 y de 14 años. De hecho, le dicen papá, una, dos, por favor, eso de inútil y qué, no, porque inútil no ha sido el señor, al contrario. Estoy escuchando que tienen 13 años de andar juntos, es casi el tiempo que yo me fui. No, más. Más de 13 años. Entonces, todavía estaba yo aquí cuando... ¿Cuántos 15? 15, ¿no? 15 años. Casi. Entonces, imagínate cómo no le voy a decir un inútil, un aprovechado, aprovechó la oportunidad yo que yo me fui para andar con ella. No, no, yo no me aproveché de la oportunidad, yo simplemente... Yo ya más o menos me imaginaba, más o menos me imaginaba que ella... Ricardo, las oportunidades, como usted le dice, que se llaman en este caso infidelidades por parte de Diana hacia usted, si es que sostenían todavía una relación, pues se dieron porque ella también lo aceptó, ¿o tú seguías con él cuando conociste a Julio? No, ya no, él ya se había ido. ¿Cómo? Pero se fue y ya va, ahí te fuiste. No, 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 yo me fui, Rocío, yo me fui porque en ese tiempo no me estaba yendo muy bien aquí, entonces acababa de nacer mi niña, entonces yo me tenía que ir a buscar oportunidades para poder mantener... Pero te hiciste cargo de tus hijas. En un principio, Rocío, yo le estuve mandando dinero, pero cuando supe... ¿Cuánto qué es el principio? Pues algunas veces... ¿Dos días, tres días, un año? No, 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 algunas veces le estuve mandando dinero. ¿Cuánto tiempo? Cuando me dio ya a Estados Unidos, no estuve trabajando luego, luego, no empecé a trabajar, pero sí le estuve mandando varias veces. ¿Cuánto tiempo? Tres o cuatro veces. ¿En 14 años? No, 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 eso fue en un principio, Rocío. Cuando yo me di cuenta que Diana andaba ya con él, cuando entonces yo no le quise mandar dinero, ¿qué querías? Que yo te mandara dinero para que tú no mantuvieras. Mi Lupe, mi Lupe, mi Lupe, mi Lupe, mi Lupe, mi Lupe, mi Lupe. ¿Qué querías? Que pidieron para mis hijas, no para que no lo tuvieras a ver. Por favor, por favor, ¿quién no la conoce, la de 14? Sí. A ver, Ricardo, ¿qué le va a decir a su hija de 14? O sea, imagínate, hola, ¿ya llegué? ¿Cómo estás, hijita? Ni te conoce. ¿Quién es usted? ¿No lo conocen? No, pues por eso quiero que me den oportunidad para que me puedan conocer, yo vengo a eso, a recuperarlos, yo quiero tener mi familia. ¿Cómo quieres conocerlas y vas a llegar? Tú eres hija, así como mi hija, eres un inútil, oye, piensa, ¿no? Vas a llegar, primero piensa lo que vas a llegar y a decirle a la niña. A mí yo ni me la creo que él esté mal, que no quiere trabajar. No, si está mal, a ver, Ricardo, con esas cosas no se juegan, si está mal y lo vamos a ayudar. Una, dos, todos tenemos derecho a arrepentirnos, ok, pero eso de que, ay, ¿cómo están? Ya llegué. ¿Cómo estás, Irene? Fíjate que soy tu prima, no nos conocíamos, pero soy tu prima, digo, y prima es una cosa leve. Imagínate el papá, o sea, que te aparezca un papá a los 14 años, así como que, ay, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué le piensas decir a tu hija una vez que la tengas enfrente? ¿Me lo dices después de la pausa comercial? Ok. Porque yo lo quiero entender, no, yo quisiera, o sea, cámaras y micrófonos, Cédric, por favor, tú te filmas ese encuentro, porque yo quiero ver la reacción de la niña, imagínate nada más. Hola, Lupita, soy tu papá. Mi papá, mi papá es Julio. No, tu otro papá, el que se fue a Estados Unidos. Ah, caray, ¿y por qué nunca me habías hablado? ¿Y por qué nunca te había visto? ¿Y por qué ni siquiera una foto tuya? ¿Cómo resolverían ustedes esta historia, público? Ustedes son lo más importante para nosotros. Así que los leo después de esta pausa comercial. Regreso y mire, ahí está el código QR, acerca el teléfono, así estamos en contacto. No, 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 no.